El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi nombre es Janet Piedraíta. Janet Piedraíta es una mujer que vino desde Medellín, me casé hace 20 años y desde hace 20 años vivo en Andes. Mi niñez toda la vida fue en un barrio muy humilde de Medellín, vengo de Florencia, tengo tres hermanos más, yo soy la mayor, vengo de un contexto familiar bastante disfuncional, mis padres no pudieron entenderse nunca, entonces siempre hubo muchos problemas entre ellos, entonces toda mi niñez fue basada en apoyar a mis hermanos en su crecimiento y en su desarrollo integral. Desde muy pequeña me tocó ayudar a cambiarle los pañales, a llevarlos al colegio, y de igual forma pues yo también estaba muy pequeña, porque mis padres se separaron y yo quedé a cargo de mis hermanos. Posteriormente a esto ya fui pues creciendo un poco, mis padres volvieron y retomaron pues su relación y esto fue peor porque los conflictos familiares aumentaron más y nuestra vida pues era completamente caótica. Nostalgia bastante fuerte en mi infancia, la separación de mis padres, bueno no tanto la separación, el conflicto en el cual ellos permanecían, era pelea completamente, todos los días y era seguido. Entonces a los hijos mayores se nos canalizan más, cierto, los problemas, entonces yo sentía que yo debía de hacer algo importante para solucionar ese problema. Entonces decidí tomar las riendas de mi casa, mi mamá era una mujer como muy sumisa, muy, muy, pues no tenía como ese poder de decisión, de liderazgo, de decir bueno vamos a tener, tomemos decisiones para que nos cambie lo que estamos viviendo. Entonces yo lo asumí y realmente me siento muy satisfecha. Eso sí me dio mucho dolor, la verdad que sí, porque eran conflictos bastante fuertes y ver a mis hermanos en situaciones bastante tristes, eso sí, nunca se me va a olvidar. Le ayudé pues a mi madre a levantar a mis hermanos, mamá no era una mujer estudiada, entonces le tocó trabajar en talleres de costura, entonces los horarios eran muy intensos y muy fuertes, ella llegaba realmente cansada, entonces a mí me tocaba hacer el otro trabajo pesado de la casa. Aprendí a cocinar, porque pues yo siempre he sido muy bajita, entonces me tocaba poner tauretes en la cocina, en las mesas, porque hacía arepas para vender. Yo era la que organizaba todo en la casa, era como la mamá en ese entonces. Iba por las calificaciones de mis hermanitos, todo. Y ya cuando empecé a crecer un poco más, ya empecé a ayudarle a mamá con los gastos pues ya definitivos de la casa, entonces como yo apenas estaba estudiando, yo iba en las mañanas a estudiar al colegio y en las tardes siempre trabajaba. Como era muy pequeña, no me daban trabajo pues en ningún lado, entonces me tocaba decirle a las vecinas que me dejaran lavarle la ropa y a planchársela para nosotros poder tener con qué pagar el arriendo y llevarme al cabo a la casa. Ya debido pues como a todo esto, ya mis hermanos empezaron a crecer y a terminar pues sus bachilleratos. Yo tuve que dejar de estudiar en quinto de bachiller, me tuve que salir porque pues los gastos de la casa eran bastante fuertes y ya no me daba para trabajar solo medio tiempo y no que tenía que ser tiempo completo. Se me creció el negocio de las arepas porque realmente me iba muy bien con el negocio de la venta de las arepas. Porque yo he tenido siempre una filosofía en mi vida y es cuando hago algo, lo hago bien o no lo hago. Y realmente eso me ha servido mucho pues porque eso es parte de mi personalidad y yo siempre he dicho que así sea, vendiendo arepas o haciendo cualquier cosa, hay que hacerlo bien. Entonces eso nos ayudó bastante a mi madre y a mí. Ya mis hermanos empezaron ya cada uno a hacer su propia vida. Yo sí me sentí obligada en hacer primero feliz a mis hermanos y a mi madre antes de yo poder realizarme profesionalmente. Porque yo tenía muchas ilusiones, yo quería ser médico cirujano, me gustaba mucho la medicina. Desde pequeñita siempre tuve la inclinación de trabajar en todo esto de salud. Pero resulta que para mí era más importante el bienestar de mis hermanos y de mi madre en ese entonces que el propio, ¿cierto? Entonces yo siempre he dicho que mi Dios le da a uno las oportunidades cuando uno realmente las necesita y se las merece, pienso yo. Ahora yo soy feliz, soy completamente feliz porque mis hermanos están realizados, tienen un proyecto de vida bastante chévere, ellos están pues muy bien, felices en lo que están. Terminaron sus estudios, tienen pues su vida organizada. Y de igual forma yo también pude realizar mis sueños, no logré ser médico pues porque ya mi situación económica ya no me lo permitía. Pero otras cosas que yo sí quería hacer en mi vida las hice y de hecho las estoy haciendo. Cuando empecé a retomar mis estudios, yo tuve que salirme a estudiar en quinto de bachillerato, me tocó seguir pues estudiando, trabajando y estudiaba de noche y ya terminé mi bachillerato. La situación económica de la casa seguía bastante precaria, entonces no podía darme pues como muchos lujos de buscar una universidad o pagar alguna universidad privada, entonces me tocaba conseguir trabajos donde me pudieran pagar un poco más para poder estudiar y seguir pues ayudándole a mamá en la casa. ¿Recuerdos así gratos de estudio? La verdad, tengo pocos. Hay dos en especial que pues me da pena pues contarlo, pero siempre me ha gustado mucho cantar. Y en el colegio, cuando uno estaba pequeño, sin pena, entonces yo me atrevía y cantaba en las reuniones de padres de familia, en las reuniones que hacían con los chicos en el colegio, y la verdad que me iba bastante bien. Ahora ya no me atrevo a hacerlo. Pero, y eso es un recuerdo bastante lindo porque era algo que yo lo hacía con mucha alegría, ¿cierto? Y otra de las cosas es que me gustaba mucho el teatro. Y me metí a un grupo de teatro en el bachillerato, desde primero de bachillerato que en ese entonces se le llamaba así. Empecé con un grupo de teatro que llamaba Teatro Experimental La Huella y pasé delicioso con ellos, estuvimos viajando por el oriente y tuvimos pues varias presentaciones y eso es lo que más recuerdo de mi niñez. Bueno, cuando terminé el bachillerato, mi proyecto de vida era conseguir un buen empleo, como lo dije anteriormente, conseguir un empleo que me pudiera dar la economía suficiente para yo poder estudiar lo que quería, que en ese entonces me incliné por la enfermería. Pero como la situación económica era pues fuerte, entonces escuché que alguien dijo que en el CES, en la facultad de odontología, necesitaban auxiliares de odontología. Pero yo no tenía el estudio, ¿verdad? Solo tenía pues el bachiller. Y yo me atreví y fui a la entrevista sin el cartón de auxiliar, sino que yo fui, me presenté al jefe y le dije, no soy auxiliar, pero soy una mujer inteligente y aprendo rápido. Deme la oportunidad y va a ver que no lo voy a defraudar. Él se quedó mirándome así a los ojos y me dijo, no te creo mucho. Y le dije, bueno, me quedo ya y se lo demuestro porque había una chica que estaba enferma y tenía 15 días de incapacidad, entonces por eso estaba buscando el reemplazo. Y me dijo, listo, te voy a tomar la palabra. Llamó a la jefe y me dijo, denle una bata y empecé a trabajar. Yo tenía una amiga que trabajaba en un consultorio odontológico y el día anterior yo fui y anoté en unos papeles, anoté todo lo que se necesitaba hacer para cada procedimiento. Entonces yo me llevé el pastel en el bolso y cuando me llevaron al lugar donde tenía que trabajar, que tenía que atender a ocho odontólogos al mismo tiempo, me decían, bueno, necesito hacer una en dos, entonces yo buscaba el pastel y ya sabía qué material necesitaba y yo se los colocaba en el lugar del trabajo. Y así fui aprendiendo porque la verdad es que cuando uno quiere hacer algo, no necesita sino la actitud, las ganas y emprender y ya. La verdad que sí, y más cuando uno tiene la capacidad de hacerlo porque pues todos los seres humanos somos inteligentes y podemos aprender fácil. Entonces, el doctor quedó encantado y me dijo, entonces te espero mañana y así empecé. Entonces ya me dieron el trabajo y ya con ese trabajo seguí, seguí, seguí como tres años trabajé allá, antes pude estudiar. Cuando estaba allá conocí a mi esposo, el que es ahora mi esposo, él estudiaba allá en el CES, nos conocimos allá y de ahí tomamos la decisión de casarnos y me vine a vivir a Andes, hace 20 años que vivo acá. ¿Qué significa para Janelle CES Madre? Significa todo. Significa transparencia, significa humildad, significa inteligencia, significa felicidad, bueno, no sé, tantas cosas. Porque para mí, como te dije, la vida me ha mandado seres humanos extraordinarios a mi vida y entre ellos son mis hijos, porque son personas realmente muy valiosas. No lo digo porque sean mis hijos, sino porque los analizo como seres humanos independientes y son personas muy inteligentes, son personas muy humanas. Y hasta ahora les hemos enseñado, mi esposo y yo, valores bastante fuertes que sé que los tienen y que van a perdurar. Llega a mí una situación que yo no me la esperaba, porque en el tiempo que yo estuve recién casada no se me pasó por la mente nunca hablar de discapacidad. Simplemente llegó la oportunidad y eso llenó mi vida. Esa es la palabra, esa situación y ese proyecto, porque es un proyecto de vida que tengo fuera de la de mi entorno familiar, eso es otro proyecto de vida que tengo, me llena y me siento feliz haciéndolo y creo que de aquí no pienso salirme muy rápido. Sé que hay muchas mujeres que son maltratadas, que son violentadas física, emocionalmente, porque tristemente pues desde pequeña he estado como en ese contexto. Yo lo único que les digo es que nosotros tenemos, las mujeres tenemos que tener dignidad, tenemos que valorarnos por lo que somos, somos seres humanos independientemente del sexo. Los seres humanos tenemos que valorarnos, tenemos que querernos, tenemos que tener autoestima, tenemos que sentirnos unas personas grandes, gigantes, no porque no tengamos dinero o porque no tengamos un estudio de universidad o de colegio, bueno, qué sé yo, no significa que no seamos valiosas. Hay muchas mamás o mujeres que se me acercan y me dicen, no, es que yo no me atrevo a llamar a la emisora porque yo no sé hablar. Y yo le digo, ¿esto qué está haciendo conmigo? ¿Está hablando? No se sienta mal, eso es tener la autoestima baja, no, por el contrario. Las mujeres somos, como dije ahorita, somos berracas y no necesitamos pasar por ninguna universidad para demostrar lo que nosotros somos capaces de hacer, para defender nuestros valores, para defender nuestra dignidad. Y las mujeres es un ser humano hermoso, las mujeres somos hermosas, no físicamente sino interiormente porque damos vida, engendramos vida. Y la vida es un don maravilloso que nos dio el Señor y por ende tenemos que demostrarle al mundo entero que las mujeres tenemos con qué y que Dios nos dio el valor y nos dio todos los cinco sentidos para hacerlo. Entonces, ese es mi mensaje. Ojalá me escuchen y se acuerden de estas palabras porque las mujeres necesitamos que nos escuchen, que nos valoren y que nos vean, la verdad. Aupan, la televisión de los andinos.